Al conmemorarse un año de la muerte de Valentina, esta niña de 11 años que fue encontrada a muerte en el patio de su escuela, familiares y representantes de la plataforma Vivas Nos Queremos, realizaron un plantón a las aforas del Consejo de la Judicatura para solicitar celeridad en este caso. Tras un año de la trágica muerte de Valentina, una niña de apenas 11 años de edad, su madre exige justicia, ya que las circunstancias del fallecimiento de la menor aún no han sido esclarecidas. Uno de mis derechos como madre es saber qué sucedió aquella tarde del 23 de junio. A decir de la madre de Valentina, no logra entender cómo la institución educativa sigue funcionando, cuando tras las investigaciones, la escuela al parecer no tenía permiso de funcionamiento. Sin embargo, actualmente, renazcan nuevamente en otra dirección, en el sector del Valle de los Chillos, con otro nombre. La madre de Valentina pide que el caso no quede en la impunidad y exhorta a que si alguien puede aportar más datos que permitan esclarecer el crimen, lo hagan. Quiero decirles a todas aquellas personas que su silencio es cómplice, que piensen que no están lejos de vivir una situación como la que he vivido yo. Al conmemorarse un año del fallecimiento de la menor, se realizó un plantón a las afueras del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de solicitar celeridad en la investigación de la muerte. Esto debido a que ha pasado un año y el caso continúa en indagación previa. Es muy importante seguir con una investigación súper diligente, súper bien hecha. Por otra parte, Ana Cristina Vera, directora de Surcuna y representante de plataforma Vivas Nos Queremos, menciona que al recordar un año de la muerte de Valentina, quieren hacer visible ante la sociedad ecuatoriana que el femicidio no es un tema aislado. En Ecuador, donde hay 67 mujeres muertas solo en estos seis meses, lo cual implica que hay dos mujeres muertas por semana. La madre de Valentina y las representantes de Surcuna y plataforma Viva Nos Queremos, mencionan que continuarán con sus acciones de denuncia hasta que las entidades del Estado sancionen a todas las instituciones en las que se ha denunciado casos de abusos sexuales y feticidios. Exigimos verdad, exigimos justicia, exigimos reparación. Y ahora lo que queremos es una respuesta integral, tajante, radical, una política pública que cuente con presupuesto y que responda a las demandas y a las necesidades de las víctimas. La menor de tan solo 11 años de edad desapareció un 23 de junio y la mañana del 24 fue encontrada muerta en el patio del plantel educativo, informó Patricia Aldaz.